Un jamón y muchas cosas más Y con esto les pedimos al vídeo Un saludo y a seguir creciendo ¡Hola! Muy buenas a todos Y bienvenidos a un nuevo vlog Hoy lo empezamos aquí desde el FITMAN MOVIL Y básicamente estoy esperando A Alberto que vamos a ir a Comprar unos disfraces porque esta semana Él no se ha rajado pero yo tengo Aquí una carrera de disfraces Ahí promoviendo el deporte Así que vamos a esperarle Y ahora nos vemos Ya estamos aquí en el centro comercial Nevada En esta escena idílica navideña y familiar Y al final me han llamado Y ya tengo disfraz No tengo que comprarlo Pero vamos a aprovechar y vamos a comprar aquí Unos regalillos Para la gente aquí de la familia Y los seres queridos y amados Hoy es viernes Como veis un día espectacular Está lloviendo bastante Y vamos a ir ahora mismo a entrenar Y como muchos me habéis preguntado por Instagram Os voy a contar más o menos Cómo estoy organizando ahora los entrenamientos Que básicamente entreno 5 días 3 y 2 Descansando entre medias Y todos los días Incluso los de descanso Entreno en movilidad al final Unos 20 minutos más o menos Haciendo estiramiento estático Al principio del entrenamiento Todos los días lo que hago es fuerza Que le doy frecuencia 3 a la banca El primer día mediante la progresión 5-3-1 Y los dos siguientes días entrenando A 3 y 5 repeticiones Haciendo series suficientes Hasta que vea que hay un poco de fatiga Y ya toca parar Y después entreno o dominada O pre-militar Dependiendo del día Y los otros dos días Entreno peso muerto un día primero Y el otro día sentadillas Y el segundo ejercicio Pues el que no haya sido el primero Luego por otra parte Hay dos días que meto What the CrossFit Y después trabajo de técnica Y los tres días restantes Trabajo de hipertrofia Y siempre acabo con movilidad Lo grabé el otro día La rutina completa Pero os quedaban 5 minutos más de vídeo Así que no la puse De todas maneras Si queréis que haga un vídeo o algo Con la rutina completa Dejármelo abajo En los comentarios Hoy voy a hacer entrenamiento De peso muerto Con 5-3-1 A 3 repeticiones Que tengo que acabar Con 180 kilos Si no recuerdo mal Y después sentadillas A 3 repeticiones también Luego haré un walk de CrossFit Que creo que va a ser Durante 20 minutos Hacer rondas De 5 dominadas 10 push press Y después 15 saltos al cajón No sé cómo lo aguantaré Pero vamos a intentarlo Y a ver cuántas rondas salen Y después ya Pues haré un poco de trabajo De técnica De halterofilia Etcétera Voy a intentar grabarlo todo Aunque ya se sabe Que en este gimnasio Depende del espacio Y de cómo pueda gestionarlo Porque a veces Hay bastante gente Hoy como está lloviendo No sé si eso Ahora que haya más O que haya menos Y vamos a darle Y espero poder grabarlo Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A seguir creyendo!